muy buenas a todos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo y ya estamos por fin a fin de semana para algunos ya pues como que te cambia el humor no llega el viernes y estás más contento más todo vamos más todo y luego llega el domingo y te pones de mala hostia pero bueno cosas de la vida cosas que pasan y ya está y ya está y bueno en este vídeo te voy a enseñar cómo aumentar el rendimiento de tu juego vale este juego este vídeo lo va a hacer exclusivamente para arc pero sirve para todos los juegos sobre todo para los shooters y te voy a explicar cómo vale lo primero que vamos a hacer vamos a entrar en steam vale entramos en steam ahora esto vale entramos en steam si no estás en este que estás en épico estás en play te enseñaré un comando que no es de administración vale es un comando que te sirve también para verlo vale entramos en steam y vemos que nos vamos a parámetros vale vais a ver que en la partida estáis viendo la pestaña en la partida tendréis aquí contador de fps en la partida que son los fps son los frames por segundo la calidad de imagen la resolución la jugabilidad la experiencia para que vayan mucho mejor cuanto más fps es obviamente debe ir mucho mejor que si tienes una castaña de fps eso es así vale y lo que vamos a poner va a ser arriba a la derecha de esta forma vamos a controlar mediante los gráficos todo vamos a controlar los fps vale así que vamos a darle a jugar y vamos a ver cómo podemos mejorar para que podamos jugar por jugar bien que no tengamos cortes ni mierdas vale muchos han quejado de que cuando venga el un real engine 5 pues obviamente la calidad va a mejorar y la verdad es que va a ir mucho menos fps es de lo normal pero podremos bajar gráficos eso es así vale lo vamos a hacer y te voy a enseñar para que lo puedas hacer tú también vale también influye mucho a la hora por ejemplo si te metes en un servidor vale que tiene muchos dinos que tiene pocos que tiene muchas estructuras que tiene muchos bots eso es así vale incluso en host local aunque no tengas mods que no están activos pues va a influir también lo que es la cantidad de dinos si queréis que haga un vídeo de la configuración de como yo lo tengo me lo dejáis en los comentarios vale y haré un vídeo para que lo podáis ver también me habéis dicho del tema de improntas para improntar los rápido y todo eso me lo dejáis en los comentarios y lo hacemos veis que aquí nos marca 178 190 fps a esto no hay que hacerle caso porque porque es una imagen fija vale tenemos que hacerlo en pleno juego vale cuando estemos dentro vais a ver que ahora me pone 6 fps y obviamente a 6 fps no me va el juego si no pues no podría jugar está claro vale entramos dentro del juego y vais a ver que tarda un poquito en carga las texturas eso es normal vale pero estamos jugando a 46 47 fps está bien vale está muy bien estoy viendo hostia pues está jugando bastante fps podría jugar a más vale podría jugar a más si lo que hacemos es en opciones pues le quitamos lo ponemos todo en bajo vale lo ponemos todo en bajo y vais a ver que me sube a 108 fps pero claro pierdes calidad pero ganas pues juego vale lo que es jugabilidad obviamente yo jugaría sí sí si estuviera en épico y tuviera 115 fps pues estaría que flipas pero obviamente un ordenador de 600 euros no te va a ir igual que un ordenador de 2000 euros vale eso tenerlo en cuenta siempre vale uno de 600 euros te va a venir una tarjeta lo más básica que hay hay uno de 2000 pues ya te plantas una tarjeta bastante buena eso es así depende de las posibilidades de cada uno vale de todas formas también deciros otra cosa vale estáis viendo que estamos a 120 fps porque estamos dentro de casa si nos ponemos con dinos obviamente pues te va a bajar un poco más a 90 108 te va a bajar vale entonces te recomiendo que hagas fps que lo vayas viendo vayas a también cuando vayas a darme algo algún dino cuando vais a matar a dinos vale y todo eso lo vamos a ver vale lo primero que vamos a hacer va a ser lo básico vale que lo ponemos yo siempre lo hago poniéndolo todo en épico vale de esta forma yo obviamente tengo la pantalla 2k pues me pongo 2k entonces tengo que adaptarme a 2k a 1920 x 1080 es en hd y se va a ver menos que en 2k te va a pedir menos rendimiento el juego vais a ver que estamos en 53 fps vale yo estoy en 2k 26 fps en épico obviamente estamos en 26 fps si salimos fuera ya veis que va como muy mal vale va bastante mal pero si salimos fuera incluso te baja a 23 fps o sea una auténtica chusta vale no yo lo jugaría así la verdad otra cosa muy importante que si no se me olvida para aquellos que juegan en play que juegan en epic y no tienen lo de ver los fps es muy fácil vale le damos a tabulador si estás jugando en pc si no pues a escape le damos en opciones o administrar a escape le damos a modo creativo que lo tendremos por aquí o usamos la combinación de teclas con mando vale que yo no la sé pero bueno lo podemos buscar para que lo sepáis todos vale y ponemos estar fps vale que es esto esto es válido para todos vale para ver los fps le damos y veis que a la derecha te sale los fps no es tan preciso como el de steam pero te puedes hacer una idea vale 23 24 24 25 obviamente está todo en épico así no vamos a jugar vale yo no voy a jugar así entonces qué hacemos pues bajamos lo que es calidad vale tenemos que empezar a bajar calidad para mejorar rendimiento o sea que es una mezcla entre calidad y rendimiento pero sin perder lo bueno que tiene depende del ordenador que tengas obviamente pues te vas a poder poner una cosa a otra no te quieras poner todo en épico todo al máximo con un ordenador que te ha costado 500 euros porque obviamente arc no te va a dejar pero ni arc ni cualquier otro juego vale que sea así medio nuevo pues obviamente te va a ir como el culo no vas a querer jugar y pues vas a querer comprar tu tarjeta y te vas a salir más caro que lo que te voy a enseñar ahora vale o sea dale la y suscríbete que te cuesta poco qué hacemos mira lo primero que he visto vale que la oclusión ambiental sao cambia mucho pero te da muchos fps vamos a verlo le quitamos y le damos tenemos 25 subimos a 30 31 o sea 6 fps pero vais a ver que las puertas pues han cambiado de color todo ha cambiado de color y es una imagen que a mí realmente no me gusta así que yo esto lo voy a dejar vale lo voy a dejar porque me gusta más que otra cosa y bueno vemos calidad de gráficos personalizado vale le quitamos el desenfoque de movimiento de alumbramiento rayo de luz y vemos vamos a ver que sube un poquito más bueno más o menos vale sube un poquito más pero aquí ya en épico ya tenemos que bajar porque no nos da de sí vale lo ponemos en alto que yo como normalmente juego vale lo pongo en alto quitamos el desenfoque otra vez de alumbramiento rayo de luz y pongo el de alta calidad vale ya ganarlo de película vamos a verlo vale vais a ver que los fps suben a 38 39 pero lo ideal sería entre 40 42 van en 42 porque con vino será 30 33 que es pues a lo que puedo vale a lo que cada uno puede eso sí vale vamos a ver que por ejemplo puedes bajar pues lo que es la calidad del cielo puedes bajar un poco más la resolución la bajamos un pelín más para que llegue a esos 41 42 que queremos vale eso es ir jugando vale te recomiendo que obviamente luego cuando ya lo tengas todo configurado porque te lo guardes vale la hagas una foto te la guardes en el ordenador para en un futuro poderla tener si ves que no vas a cambiar de componente del ordenador y lo que podemos hacer pues es eso vale cambiamos todo esto quitamos la reino del suelo quitamos distancia quitamos densidad del reino del suelo para subir algo más de fps es obviamente sube 23 fps no cuenta mucho pero todo cuando tienes un ordenador medianamente bajo todo cuenta vale cada fps es que tienes cuenta vale vamos a ver que luego vais a ver que cambia muchísimo vale como lo tenemos ahora abrimos los dinos se ven como toca vale a la hora de jugar vais a ver que ha bajado a 37 e incluso si cogemos con el my win que ya es cuando ya empiezas a volar empiezan a ver bastantes imágenes vais a ver que en 33 30 33 está bien vale se puede jugar no hay cortes no hay la vale por así decirlo y eso que yo estoy aparte grabando vale eso tenéis que tenerlo en cuenta si tenéis arc sólo dentro pues me parece muy bien pero si estáis grabando si estáis haciendo otro tipo de cosas por cierto que hace mi wilber aquí si tenéis otro tipo de cosas abiertas obviamente todo eso va a influir en el rendimiento del juego del ordenador en general vale todo eso va a pasar con el un real engine 5 todo esto se va a ver mucho mejor te va a exigir mucho más la tarjeta gráfica te va a exigir mucho el ordenador te va a exigir muchísimo y te recomiendo pues que yo por ejemplo cuando haga la actualización seguramente no puedo jugar en épico ni en alto me tenga que bajar lo que es las configuraciones de todo esto quien llama ahora quien habla ahora quita coño y ya está y ya está esto es lo que te quería enseñar porque muchos se han quejado los comentarios pues que cuando venga un ryan j5 no tengo un ordenador o no tengo una play me voy a explotar el ordenador y pues de esta forma evitaríamos pues que se perdiera en calidad del juego se perdiera experiencia buena vale porque la verdad es crear que es un juego que merece mucho la pena pero con los shooters igual vale si tú tienes 120 fps es que juegas a 120 fps obviamente en shooters vas a tener mucha más ventaja que uno que tiene 30 porque porque como ya te he dicho son las imágenes por segundos si tú giras una esquina por lo vas a ver antes que el a ti vale porque vas a tener más rápido a visión vale los fps es eso es eso ya está vale cuanto más ordenador tengas mejor te va a ir todo el juego eso está claro vale eso siempre ha sido así y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así ya sabes darle un like suscríbete al canal si no estás activa la campanita aunque youtube no avisa una puta mierda y bueno nos vemos en el siguiente vídeo adiós